Mejorar el precio del café a los pequeños productores es otra meta de la plataforma. El acceso a la misma será gratuito para los cafetaleros aglutinados en cooperativas. Es una plataforma de promoción a nivel internacional sobre el prestigio, consolidar el prestigio y la calidad del café, pero sobre todo que además de que tenga buen café, sea de alta calidad, pues también sea bien comprado, sea bien pagado principalmente a la familia cafetalera. Además de la taza dorada, los cafetaleros podrán participar en la primera subasa nacional de café. La iniciativa promueve fundamentalmente a las mujeres dedicadas al cultivo del grano. El principal requisito es que tiene que ser una organización certificada comercial y luego que cumplan con las cantidades de café, a enviar las muestras y que puedan estar disponibles para envío de las muestras el 28 de marzo, que sería la recepción de la muestra, ya que el certamen se realizará del 31 al 1 de abril. Para promover la calidad de nuestro café, incorporar mejor a las cooperativas, a los pequeños productores, que son los que participan en este tipo de certámenes. Entonces, aquí queremos impulsar más el consumo y el comercio de nuestro buen café a nivel nacional y a nivel internacional. Según las autoridades de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Transformación de la Caficultura, actualmente el café de Nicaragua se consolida como uno de los mejores del mundo. Pablo López, TV Noticias.